El viacrucis, acto de contrición oh Señor mío Jesucristo, me arrepiento de haberos ofendido, que vos eres tan bueno conmigo y yo más a cambio te ofendo prometo confesar y comulgar, recibir la penitencia que me fuere impuesta y no ofenderos más amén, Padre nuestro, que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu santa voluntad como la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores líbranos del mal amén, amén, amén. Primera estación Jesús es condenado a muerte, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra con el cielo danos hoy el pan de cada día perdona mis ofensas, haz con nosotros nos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal amén, segunda estación Jesús carga con la cruz y el regente arde en fiesta, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, peinados tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas, como sabes pero nos ofende no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén, tercera estación Jesús cae por primera vez, un Padre nuestro para todas las estaciones. Cuarta estación Jesús se encuentra con su madre, un Padre nuestro para todas las estaciones. Quinta estación Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar la cruz, un Padre nuestro para todas las estaciones. Sexta sección la Verónica limpia a Jesús su divino rostro, un Padre nuestro para todas las estaciones. Séptima estación Jesús cae por segunda vez, un Padre nuestro para todas las estaciones. Octava estación Jesús consuela a las hijas de Jerusalén, un Padre nuestro para todas las estaciones. Novena estación Jesús cae por tercera vez y última caída, un Padre nuestro para todas las estaciones. Décima estación Jesús despojado de sus vestiduras y el expolio, un Padre nuestro para todas las estaciones. Un décima estación Jesús clavado en la cruz y crucificado, un Padre nuestro para todas las estaciones. Décimo segunda estación Jesús muere en la cruz, un Padre nuestro para todas las estaciones. Décima tercera estación Jesús descendido de la cruz, un Padre nuestro para todas las estaciones, catorceava estación Jesús en el sepulcro, un Padre nuestro para todas las estaciones. Décimo quinta estación, ¿y qué creen, qué pasó? Resucitó, aleluya un Padre nuestro para todas las estaciones. Destinada para Él. Oración final Padre Santo, después de recorrer paso a paso el camino de la cruz, concédenos la gracia de grabar en nuestra mente y nuestro corazón la imagen de tu Hijo crucificado en este acto supremo de amor con el que ha quebrado la amargura y el sinsentido del dolor, convirtiéndolo en dulzura y medio indispensable de salvación y santificación. Que a la constancia del dolor en nuestra vida, sepamos responder con la constancia del amor, y a la intensidad del sufrimiento, con la intensidad del ofrecimiento. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.